Descuidadas, despintadas, sucias, con las ventanas rotas. Este es el estado de la mayoría de casetas de seguridad ciudadana en el distrito de San Juan de Lurigancho. Módulos que deberían atender a los vecinos ante cualquier emergencia. Paradero 16 de la avenida Canto Grande, en San Juan de Lurigancho. Aquí se encuentra una base de serenazgo que según nos refieren los vecinos, se encuentra abandonada desde hace más de 10 años. Antiguamente era un comedor que daba servicio a todos los que viven por esta zona. Puede ser guardería, puede ser un montón de cosas. Por gusto está ahí desocupado, valorándose. Con un área de 131 kilómetros cuadrados, San Juan de Lurigancho es el distrito más grande y poblado de Lima. Tiene nada menos que un millón 90 mil ciudadanos viviendo entre sus calles. Y es también uno de los distritos con mayor incidencia de criminalidad. No es para menos, solo hay 500 serenos patrullando las calles. Y si le sumamos que recorren el distrito en solo 80 vehículos, la situación es más grave. Domingo 12 de agosto, 6 de la tarde, se celebró una fiesta chicha en este campo deportivo. Dos jóvenes fallecieron baleados. Una situación que hubiera podido ser diferente si es que una caseta de seguridad ciudadana al frente de la loza deportiva hubiera estado ocupada, pero está como siempre, abandonada. Los cuerpos de las víctimas quedaron tendidos en la tierra y cubiertos por frazadas. La tina volvió a los cinco días del doble crimen y encontró la caseta totalmente vacía. En otros módulos habían personas mayores solo con celulares como herramientas de trabajo y una central de cámaras que no vigilaba, pues sus pantallas estaban apagadas. Y lo que es peor, una caseta que antes de cuidar, cobraba cual negocio por el uso de sus servicios higiénicos. Son entonces espacios ocupados por la municipalidad que no cumplen la función para la que fueron habilitadas. Una central para recibir auxilio ante robos y emergencias. Los arbitrios municipales que cobran las municipalidades no son para la municipalidad, son para el servicio al vecino. Si tenemos casetas de serenal o abandonadas es porque evidentemente hay una mala gestión municipal. Mantener el distrito seguro y combatir la inseguridad. Tareas pendientes que deberán resolver las próximas autoridades. Ya sabe, este 7 de octubre Perú decide a sus autoridades regionales, provinciales y distritales. Decida bien, pero antes, infórmese. Decida bien, pero antes, infórmese.